14 de junio. Muy buen día, queridos hermanos y hermanas. Buen día, ¿cómo están? Yo con una buena noticia, que estoy vivo, que estoy aquí frente a la guitarra, a la palabra de Dios y también frente a ti, con la alegría de la resurrección. Porque todos los días resucitamos a la vida, al amor y a la tarea. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día, porque tú eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Por eso tú y yo invocamos al Señor, Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien. Siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Y cómo estás? Yo espero que bien, porque si estás vivo, estás viva, es porque hay un plan de Dios. Dentro de los planes de este momento está tomarme este sorbito de café que no puedes faltar. Oh, tuvo que ser rápido porque estaba bien calentito. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. A no echar su gracia en saco roto. En el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. ¿Y cuándo es eso? Ahora. Es el tiempo favorable. Ahora. O sea, hoy es el día de la salvación. Por eso nosotros no podemos dudar que este presente, que esta nueva oportunidad que Dios te ha dado a ti y a mí de vivir, es porque es el momento para salvarnos. Pablo dice, procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad. Con la fuerza del Espíritu Santo y amor sincero. Con palabras de verdad y con el poder de Dios. Esa es la herencia y esas son las armas de un servidor de Cristo. Y también dice que esto es una lucha con armas de la justicia, en medio de honras y deshonras, de buena y de mala fama. Sin embargo, aunque afligidos, siempre alegres. Los pobres que a muchos se enriquecen y los necesitados que todos lo poseen. Vamos a cumplir con la tarea de hoy. Un día una niñita se acercó, mirándome a los ojos sonrió, tallé en la mano el lápiz y el papel, tarea escolar para cumplir. Y pregunto sonriendo, muy graciosa, que es preciso para ser feliz. Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús. Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía. Y al llegar al fin del día, sé que dormiría mucho más feliz. Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía. Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús, junto con la misma sonrisa, que es preciso para ser feliz. Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús. Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Sentir lo que Jesús sentía Sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día Sé que dormiría mucho más feliz Muchas reacciones ayer por los documentos que envíen Sobre todo en relación a la vida y testimonio del Padre Héctor Gallego Y lo escucharon de su viva voz Hoy celebro ese testimonio De amor y de entrega Y solo le pido al Señor Que no le falten a su pueblo Pastores que los guíen Con ese gran corazón Y con esa gran visión De presente y de futuro Tus palabras Señor Son una torcha para mis pasos Y una luz en mi sendero Ustedes han oído que se dijo Ojo por ojo Diente por diente Pero yo les digo que no hagan Resistencia al hombre Malo Hace poco cité el evangelio de hoy De Mateo 5 Si alguno te golpea en la mejilla derecha Préstale también O preséntale también la izquierda Y nos manda A ceder No solamente La túnica Sino el manto Su manera de vestir allá O sea entregarlo todo Y si alguno te obliga a caminar Mil pasos en su servicio Camina con el dos mil Esto parece una sumisión Injusta Pero no Es que La presencia de Cristo Termina con la justicia Digamos O supera la justicia humana Con creces La justicia de Jesús Es el perdón La verdadera justicia de Dios Por nosotros Es que nos ha perdonado El nada nos puede cobrar Porque nada podemos hacer Por nosotros mismos Envió a su hijo Para morir en la cruz Para pagar precisamente Ese precio Que tenemos que hacer nosotros Nos lo dice el evangelio de hoy Al que te pide Dale Es que hasta En el libro de la sabiduría Dice Si queremos que se borren Nuestros pecados Tenemos que hacer mucho bien Bien a nuestros padres Y bien al prójimo Y al que quiere que le prestes No le vuelvas La espalda No quiero hacerle Ni matices Ni nada Sino así Escueta como está En cierto modo Yo pienso Ante esto Que Lo que yo también Les decía ayer No darle la espalda A nadie Ni empezar a hacer juicio Sino ayudar Sin hacer Sin juzgar a otros Hacer el bien Y dejarle el juicio a Dios Con solo eso Somos presencia de Dios Bondadoso Clemente Misericordioso Por eso yo siempre Amaré Esa cruz En el monte Calvario Estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Y yo amo Amo esa cruz Don murió Mi Jesús Por salvar Al más mil Pecador Oh yo siempre Amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria Será Algún día En vez de una cruz Mi corona Jesús Me dará Aunque el mundo Desprecie La cruz De Jesús Para mí Tiene suma Atracción Pues en ella Pagó El cordero De Dios Por el mundo La condenación Oh yo siempre Amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria Será Algún día En vez de una cruz En vez de una cruz Mi corona Jesús Me dará Oh yo siempre Amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria Será Algún día En vez de una cruz Mi corona Mi corona Me dará Bueno con esta palabra de Dios Con estos cantos Como dice la gente Yo estoy ready Estoy listo para comenzar Para enfrentar este día Con lo que Él me traiga Sabiendo que solamente Cuento con Él No tengo miedo Tengo mucha confianza En Dios En su amor Que si hay pruebas En el camino Las podremos superar Pero que nada Va a apartar Nuestra vista De la meta La meta Que Dios Nos ha propuesto Que Jesús Nos ha demostrado Y en donde Él espera Que nosotros Lleguemos A ser esa figura Del hombre perfecto Como lo fue Él Eso fue lo que vino A hacer aquí A la tierra Es decir Este es el camino Yo soy el camino La verdad Y la vida Que te deseo hoy Muchas cosas buenas Que puedas superar Tus frustraciones Complejos Temores Dudas Cualquier situación O tristeza Que tenga Que te puedas Levantar Este es el sentido De este cafecito Espiritual Que lo considero Primero un milagro De Dios Para mi vida Y también Para aquel Que le pueda servir Dios bendícenos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y te envío Un fuerte abrazo De optimismo De alegría En Cristo Resucitado Amén